Porque Godoy Cruz va a recibir a River Plate, partido postergado de la fecha número 13. River que hoy a las 19.30 se subirá al avión para llegar a la provincia a alojarse en el hotel y esperar el partido de mañana sin Juanfer Quintero, una de las grandes figuras que tiene el equipo de Marcelo Gallardo que no va a poder venir porque tiene un problema muscular que le va a impedir estar entre los jugadores titulares. Godoy Cruz se refuerza mientras espera el partido ante River Plate. Ya le contábamos acerca del delantero Menentiel que llegó proveniente del Valencia B de la segunda división del fútbol de España 1.76 para este delantero uruguayo, pero también llegó Barbosa proveniente de Argentinos Juniors el volante ofensivo de 22 años también que ya va a firmar su contrato, ya está en la provincia va a hacerse la revisión para quedar como jugador de Godoy Cruz. Kevin Gutiérrez es el otro jugador que está por llegar a la provincia, aún no hay novedades acerca del pase ustedes saben que la gente de Godoy Cruz es muy cauta, de hecho lo de Menentiel se esperaba para hoy y ayer por la mañana ya se estaba haciendo la revisión médica el jugador uruguayo. Atentos, atentos porque me contaron un pajarito que no es el pajarito con el que hablaba Maduro en algún momento de su vida me contaron que River va a volver a la carga por el turquito Angileri. Atentos porque el turquito podría llegar a estar nuevamente en los planes de River Play del equipo de Marcelo Gallardo Godoy Cruz que seguramente no tendrá cambios respecto al equipo que perdiera 2 a 0 ante el Lanús el viernes pasado el partido mañana 21 horas seguramente va a ser a estadio lleno recordemos que es por la fecha, por el postergado de la fecha número 13 en el arco sería Ramírez, Abe Casi, Viera, Cardona y Angineri Jalil Edías, Andrada, Iván Ramírez y Angelito González, Sosa y El Morro García serían los titulares.